Bolivia quedó dividido el sábado entre quienes califican la detención de la expresidenta interina Janine Áñez de persecución política y quienes la consideran una muestra de justicia. En un fuerte operativo encabezado por el comandante general de la policía Johnny Aguilera y el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo del Carpio, se logró la captura de Áñez en Trinidad, departamento del Beni. Tras ser detenida, la expresidenta fue trasladada a La Paz en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana en la madrugada y luego llevada a la Fiscalía para la declaración informativa en la que se acogió a su derecho al silencio, argumentando que debía ser tratada como exmandataria de Estado. Sobre este asunto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima aclaró que se está ante un juicio a una ex senadora, por lo tanto no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional. Áñez y los exministros interinos Rodrigo Guzmán de Energía y Álvaro Coimbra de Justicia fueron detenidos en el marco del caso llamado golpe de Estado y se les acusa de sedición y terrorismo durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, dijo que lo que se ha hecho con su madre es un abuso y confió en que las autoridades se acojan a la ley. En las afueras de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde Áñez y sus exministros están detenidos, se reunieron familiares de las víctimas de las protestas de octubre de 2019 que exigieron justicia y cárcel para la expresidenta.